El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, solicita a la dirección del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, la presentación de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación que tengan como objetivo investigar, tratar, atender o aminorar los efectos médicos de la epidemia generalizada por el coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19 en el estado de San Luis Potosí. Lo anterior efecto de asignarle recursos por la cantidad de 18 millones de pesos provenientes de las multas impuestas a partidos políticos. Pidiendo proyectos que sean de ciencia, tecnología e innovación, pero que estén relacionados con el COVID-19, para que se pueda beneficiar a la población potosina con la investigación o lo que los científicos puedan hacer. En sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, que maneja los recursos de multas, encabezado por la presidenta consejera del CEPAC, Laurelena Fonseca Leal, la diputada Alejandra Valdés Martínez y el diputado local Rubén Guajardo Barrera, se acordó que los proyectos de investigación que se generen deberán estar apegados a la normatividad y a los lineamientos impuestos por el órgano colegiado del fideicomiso y proceder a realizar la difusión del procedimiento interno correspondiente. En la correspondencia dirigida a la doctora Rosalba Medina Rivera, representante del fideicomisario COPOSIT, se determina que los respectivos proyectos deberán ser entregados en la oficialía de partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a más tardar a las 3 de la tarde del 22 de mayo del presente año. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.